En Puebla se reconoce y trabaja por la dignidad humana, por ello es sede del primer Congreso de Talla Internacional sobre Derechos Humanos que reunirá a especialistas de 11 países. Los días 28, 29 y 30 de septiembre, 58 ponentes nacionales e internacionales aportarán sus conocimientos a fin de impulsar y brindar las herramientas necesarias que generen las condiciones para garantizar la aplicación de los derechos humanos en todos los ámbitos y de manera universal. En el primer Congreso Internacional de Derechos Humanos, Puebla 2022, habrá conferencias magistrales y mesas de diálogo con personalidades reconocidas a nivel mundial como Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eduardo Ferrer McGregor, expresidente y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Leticia Bonifaz Alfonso, miembro del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, ONU, Flavia Piovesan. Ex-Relatora de las Personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Armin von Bogdandy, director del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Heidelberg, Alemania. Mariela Morales Antoniassi, investigadora senior del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Heidelberg, Alemania. Pablo Saavedra, secretario ejecutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Andrea Ulises Cerami, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Ángela Buitrago, profesora e investigadora de la Universidad de Externado, Colombia, miembro del GIEI. Jorge Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Guillermo Fernández Maldonado, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos. Margarita Ríos Farhad, presidenta de la Primera Sala y ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. César Villegas, profesor de la Universidad de Sevilla, España. Nadia María Juliana Heredia, secretaria de Extensión Educativa de la Universidad Nacional de Comahue, Argentina. Mariela Morales Atoniatzi, investigadora senior del Instituto Max Plan de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional Hildeberg, Alemania. Entre otros especialistas que discutirán avances, retos y perspectivas de los derechos humanos en Puebla, México y el mundo. Con acciones como estas, fomentamos la cultura de la legalidad, respeto y protección, con el objetivo de fortalecer las condiciones de seguridad, justicia e igualdad en la entidad. Margarita Ríos Farhad.